y está medio caído y siempre salió embarazada la muchacha no, fíjese que sí, pero no fue mía que bueno, que buen punto, sí, me da gusto ¿Qué onda chaparrito? ¿Cómo estás? ¿Vas a entrenar? Sí, sí, sí ¿Eso es todo? No, no, no ¿Por qué no me saludas? No, para el coronavirus Ah, qué coronavirus, salúdame No, no Dame la mano No, se va a dar No, no, no No, no, no No, no No, no No